Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Amén. Aleluya. Amén. 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 Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salvó. Amén. 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 postrémonos por el tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no enduescais el corazón como en Meribah, como el día de masaje en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Es la Pascua real, gloria a la sombra, la verdadera Pascua del Señor, la sangre del pasado es todo un niño, la reina de la gran unción. Enferno con Jesús, con tus sangrientas manos paternales, poniendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú señaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconociada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios, se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Señor, Cristo, Rey eterno, te pedimos, que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las niñezas. Amén. Dat gracias al Señor, porque es eterna su misericordia, aleluya. San Juan, que es eterna su misericordia, aleluya. Aviv a la casa de mi Padre, que eterna su misericordia, aleluya. Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, Eterna es su misericordia. El peligro de mi gran sello, Y el suyo vuelvo a su salvo. Que el Señor está conmigo en tu entero, Que podrás serme el hombre. Que el Señor está conmigo en tu vida, Que le dé la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el cielo, Que le dé la sede de los hombres. Mejor es refugiarse en el cielo, Mejor es refugiarse en los matabeles. Todos los pueblos me rodeaban, Que el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cielo, En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como a mis pas, Ardiendo como fuego en las alzas, En el nombre del Señor los rechacé. Me enfocaban y enfocaban, Tocaban de mi padre, ¡Eres el Señor los rechacé. ¡Puedan ser un buen primer día, Y en el nombre del Señor los rechacé. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. ¡Aleluya! Bendito eres el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Bendito eres el sueldo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. ¡Alabar al Señor en su reto! ¡Alabarlo en su gusto y malentro! ¡Alabarlo por sus obras grandivas! ¡Alabarlo por su inmensa grandeza! ¡Alabarlo por sus obras grandivas! ¡Alabarlo por sus obras grandivas! ¡Alabarlo con tambores y danzas! ¡Alabarlo con trompas y traucas! ¡Alabarlo con plazos y brazos! ¡Alabarlo con plazos y brazos! ¡Alabarlo con plazos y brazos! ¡Todo ser que avienta! ¡Alabarlo al Señor! ¡Gloria al Padre a Cristo y al Espíritu Santo! ¡Como en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Alabarlo con plazos! 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 Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Preguntando tus maravillas. Y invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. El que quiera venir en pos de mí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. Amén. Gloria al Church, y al Jesucristo, y a su pueblo. Amén. 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 Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo... Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo. Amén. 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 Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo, cogemos. Santa Madre de Dios, no les atiendan nuestras pregarias en la necesidad. Y de todo bendita, vívanos siempre, siempre gloriosa y bendita. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, después de haber celebrado los laudes en este santuario, corazón de México y lugar privilegiado para la profesión de nuestra fe, ahora nos disponemos a honrar en los símbolos patrios nuestra historia, nuestra cultura y todo nuestro afán por el progreso de nuestra querida nación, México. Recibamos con respeto a nuestro lábaro patrio. Saludar... Saludar... ¡Ya! Saludar... ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Con los honores correspondientes, cantaremos con fervor patrio el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de vera, el acero apestad y el brindó, y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Silvio patria, tus cielos de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo, tu eterno vecino, con el reloj de Dios se escribió. Mas si os haré un extraño enemigo, no caerá con sus cantas su sueño. Y en su patria querida, vencieron, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de vera, el acero apestad y el brindó, y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen en sus maneras, al sonoro rugir del cañón. ¡Firmes, ya! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva Santa María de Guadalupe, patrona de nuestra libertad! ¡Viva México Católico! ¡Viva México Católico! ¡Viva! ¡Viva Santa María! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana, hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Estamos de fiesta, es un día de acción de gracias, en primer lugar por las bondades que el Señor continuamente derrama sobre cada uno de nosotros. Una acción de gracias por nuestra patria mexicana, que estamos celebrando sus fiestas, para agradecerle a Dios la libertad, la justicia, la verdad, aunque nos cuesta mucho trabajo vivirlas. Pedimos de un modo especial por nuestros gobernantes, los que salen, pero también por los que vienen, para que el Señor les conceda el espíritu de la verdad y de la justicia, y puedan gobernar esta patria mexicana que el Señor nos ha dado, a cada uno como patria terrena. Le damos gracias a Dios también por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del venerable Cabildo de Guadalupe, y le pedimos al Señor, al comenzar nuestra celebración, perdón de nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Que la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Que alabamos, que bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos, te adoramos, Señor, reino unico, Cristo Cristo, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios, Lordeo de Dios, y por el Padre, te adoramos, te glorificamos, tú bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú bendito es el pecado, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. porque sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, que adoramos, que adoramos, que glorificamos, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, 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 presentémosle ahora al Señor, lo que cada quien trae en su corazón, oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos, y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Del libro del profeta Isaías, en aquel entonces dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado, cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa que se me enfrente? ¿El Señor es mi ayuda? ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Amén, oré en la presencia del Señor, Amo al Señor porque escucháis el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba, Amén, oré en la presencia del Señor, Amén, oré en la presencia del Señor, Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban, Amén, oré en la presencia del Señor, Amén, oré en la presencia del Señor, Amén, oré en la presencia del Señor, A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Amén, alegría, la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto, los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que Elías. Y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió. Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió. Y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después, llamó a la multitud y a sus discípulos. Y les dijo. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor el Evangelio de San Marcos está compuesto por dos partes bien diferenciadas en la primera parte Jesús se presenta como el Mesías llama a sus primeros discípulos realiza sus primeros milagros y curaciones predica en las sinagogas se enfrenta con los fariseos mientras que en la segunda parte profundiza más en lo que significa ser Mesías anunciado en repetidas ocasiones su pasión, muerte y resurrección finalizando con la subida a Jerusalén donde morirá crucificado y resucitará el tercer día el pasaje del Evangelio que escuchamos este domingo con la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo es el inicio, el eje que une ambas partes ¿quién es Jesús? esta es una buena pregunta que podemos hacernos también hoy cada uno de nosotros seguramente podemos encontrar muchas respuestas distintas a esta pregunta un buen hombre que hizo cosas buenas por los demás alguien que habló muy bien y que nos enseñó muchas cosas importantes un personaje histórico que de alguna manera ha marcado la historia de la humanidad una ideología, una fuerza o una energía podemos encontrar tantas respuestas como personas a las que hagamos esta pregunta el mismo Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos como hemos escuchado en el Evangelio de hoy y entonces como ahora hay mucha gente que no conoce bien quién es Jesús que no comprende verdaderamente quién fue pero sin duda la pregunta más importante es la que Jesús hizo a continuación ¿y tú quién dices que soy yo? ante esta pregunta los discípulos ya no supieron responder se quedaron en silencio tan solo Pedro se lanzó a responder tú eres el Mesías Pedro ha dado en el clavo acaba de confesar su fe pues confesar la fe es reconocer en primer lugar que Jesús es el Mesías el Señor tras la confesión de Pedro Jesús explica a sus discípulos qué significa ser Mesías quizás Pedro esperaba otra cosa de Jesús quizás esperaba que fuese un Mesías poderoso que acabara con la opresión de los romanos que liberara al pueblo de Israel que impusiera la justicia por medio de la fuerza sin embargo el mesianismo de Jesús estaba bien lejos de todo esto ser Mesías significa esto padecer mucho ser condenado por los jefes del pueblo ser ejecutado y resucitar a los tres días ser Mesías es dar la vida en la cruz como hará Jesús en Jerusalén muriendo por nosotros y resucitando al tercer día es lo que ya había anunciado el profeta Isaías en la primera lectura de este domingo cuando pone en labios del Mesías estas palabras que pueden ser aplicadas perfectamente al mismo Jesús en la pasión ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas a los que mesaban mi barba no me tapé el rostre ante ultrajes y salivazos pero claro Pedro no comprende esta forma de ser del Mesías no acepta que Jesús el Señor tenga que morir en esa forma injusta sin defenderse por eso el mismo que ha confesado a Jesús como el Mesías ahora le increpa y por eso la respuesta de Jesús quítate de mi vista Satanás porque Pedro piensa como los hombres y no como Dios hermanos no olvidemos que es propio del ser humano huir del dolor del sufrimiento sin embargo para Dios el amor es entrega sin límites sin condiciones sin esperar nada a cambio tal como el mismo nos enseñará en la cruz el viernes santo para después resucitar a los tres días porque sólo quien da la vida por amor con generosidad puede recobrarla mientras que el que quiere salvarla la pierde el Mesías nos da la salvación con la entrega de su vida por amor y eso es lo que nos pide a nosotros si queremos seguirle si queremos ser cristianos de verdad seguidores de Cristo ya sabemos lo que tenemos que hacer negarnos a nosotros mismos cargar con nuestra cruz cada día y seguirle en este día tan especial para nosotros como mexicanos no quisiera dejar decir algo sobre nuestra patria y para ello quiero tomar unas palabras del Papa Francisco en la Catedral de México en febrero de 2016 y decía así el Papa la Guadalupana está ceñida con una cintura que anuncia su fecundidad es la Virgen que lleva ya en el vientre el hijo esperado por los hombres es la madre que gesta la humanidad del nuevo mundo naciente es la esposa que prefigura la maternidad fecunda de la Iglesia de Cristo ustedes tienen la misión de ceñir toda la nación mexicana con la fecundidad de Dios ningún pedazo de esta cinta puede ser despreciado que Santa María de Guadalupe nos ayude a proseguir en esta tarea de la formación de nuestra patria sobre todo en los momentos que nos toca vivir actualmente de dificultades de inseguridad de falta de justicia de falta la verdad pidamosle al Señor que nos dé la valentía de confesarle primero como Señor que no nos escandalicemos de Él como hizo Pedro y que vivamos en nuestra vida ese amor de Dios para que nuestra fe no sea nunca una fe muerta sino una fe auténtica y de verdad así sea de pie proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Imploremos hermanos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él a cada una de estas peticiones vamos a decir acuérdate Señor de tu pueblo acuérdate Señor de tu pueblo para los obispos los presbíteros y los diáconos pidamos al Señor una vida santa tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo oremos acuérdate Señor de tu pueblo para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia oremos acuérdate Señor de tu pueblo para los enfermos e impedidos pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin que no se desanimen ante las dificultades y vivan y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos oremos acuérdate Señor de tu pueblo para nosotros mismos y para nuestros familiares amigos y bienhechores pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido oremos acuérdate Señor de tu pueblo por quienes hoy formamos esta patria mexicana hombres y mujeres jóvenes y ancianos ricos y pobres para que seamos una sola familia que quiere ser fiel al evangelio oremos Dios nuestro fortaleza de los pobres auxilio de los que sufren escucha las oraciones de tu iglesia y danos el Espíritu Santo para que iluminados con su luz creamos con el corazón y confesemos con las obras que Jesús es el Mesías y vivamos convencidos de que salvaremos nuestra vida si tenemos el valor y si tenemos el valor de perderla para anunciar el evangelio te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor por este Padre excedido que en generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino en el camino bendito sea bendito sea el Señor por este Padre excedido que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino no deseamos el trabajo las penas y la hernia el pan que nos alimenta y el atarde cada día bendito sea bendito sea por este talle excedido que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino por este Padre excedido que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino en el camino y será por este Señor Amén. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y en luz está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, pues grito el que viene, el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmigo, te proclamamos por la resurrección, «Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Y aquí reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de este pueblo de México, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles el Humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. en appleete cita y la paz y la paz. Dense fraternalmente la paz. fled imperialmente la paz. y reinas por los siglos. la paz y la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Bienaventurado quien llora, porque consolado será. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los mansos, una nueva tierra tendrán. Eres el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el que actúa con misericordia y bondad. Es el camino, eres la verdad, muestranos, Señor, tu bondad. Oremos, que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que el arraigadísimo Dios por quien vivimos, que en su providencia amorosa envió hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para anunciarnos su amor, compasión, auxilio y defensa, los llene con la abundancia de sus bendiciones y les conceda los dones espirituales y materiales de su protección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan felices fiestas, un buen domingo, un feliz retorno a sus hogares. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! 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 ¡Viva México! Gracias por ver el video. 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 Gracias.